Ya estamos de regreso, público querido, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, gracias por su preferencia y rápidamente quiero mencionarles que el día de hoy es Día Internacional de la Enfermería, lo cual mandamos un saludo a todos y en especial también a Mario Parada, ¿verdad? Que también nos menciona que es Día del Camillero. Mandamos un saludo, muchísimas gracias por siempre seguirnos y también es Día de los Comunicólogos, chicos, lo cual me toca. Puedes mandarle felicitación a todos los que están aquí arriba en el máster, a ustedes, felicidades chicos. Gracias, rápidamente quiero mandar un saludo a Nay, igual, salúdeme a Rafa, portero de mis tigrillos, porfa, quien tuvo una excelente salida en los últimos minutos del partido y evitó el gol en contra y en Chilpa vamos a ganar, For, 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 ahí está un saludo amigo For, muchísimas gracias por estar viendo. Ya se nos adelantó For a la imagen. Saludos a For, ahí estábamos también igual, lo vimos ayer, lo saludamos un recto. Un saludo, ya también reporta José Abel, saludos en el estudio y pues nos dice lo que sucedió de ayer los juegos de esta liguilla entre Tigres Monterrey y el equipo de León y Morena. Muchísimas gracias José Abel, gracias. Oye, gracias, que se sigan comunicando así, ¿no? Está chido así recibir los mensajes, pero ahora sí, vámonos a nuestra información y recordemos cómo Tigrillos de Oaxaca selló su pase a los 16avos de final con la goleada. Vamos a verla. Los Tigrillos Dorados MRCI concluyen la obra de visita en la cancha de Playa Capan en Morelos, teniendo un buen juego de vuelta en estos 32avos de final en el que terminan por golear en el global al equipo de Selva Cañera. Los dirigidos por Chucho García volvieron a conseguir otro triunfo a hora de visita con marcador de 4 goles por 2. De esta manera el equipo felino consigue el pase con un global de 9 goles a 2, siendo la mejor ofensiva de su sector con la mayor cantidad de goles a favor y una diferencia de más 7, igualados con alto rendimiento Tuso. Con los resultados dados este fin de semana, la tercera división profesional armó dos grupos y los Tigrillos Dorados MRCI se colocaron en el grupo 1, donde se alistan para recibir el miércoles 11 de mayo en la cancha Alfombra Verde de Tlacochaguaya a Vikingos de Chalco, equipo que consiguió su pase a los dirigidos de final al vencer por un global de 3 goles por 2 a la escuadra de Ángeles de la ciudad. El duelo de ida está programado las 15 horas. Por su parte, la vuelta se estaría jugando el próximo sábado 14 de mayo al filo del mediodía en el estadio de la Universidad Autónoma de Guerrero. De esta manera Chucho García debe alistar a sus felinos, ya que para muchos el torneo comienza desde esta fase, en la que solo quedan vivos 32 equipos de un total de 220 escuadras. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues así estuvo la situación, ahí estábamos viendo, pues estas imágenes, no tuvimos la goleada, como tú comentas, pero bueno, no la podemos imaginar. Bueno, pues los tigreos. Las imágenes de ese primer encuentro, 5 por 0, donde por cierto vimos más afición. Sí, 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 en el partido de 32 avos de final, ahí sí había más, la gente estaba. No digas. Sí, es que como que retacó por ahí todos los lados. No, pero la verdad es que sí había, las gradas. No, y hasta llovió, Gustavo. Y hasta llovió, pero este. Sí, no, la verdad es que ha respondido tanto en 32 avos como ahora en los seis avos, la gente, por lo menos el graderío está lleno. Oye, pero este encuentro sí tuvo mucho más emoción al encuentro este del 5 por 0. Se vio contundente el equipo de los tigrillos, se vieron bien posicionados. Pero eso es una de las cosas que íbamos a comentar. Este equipo de Selva Cañera realmente no fue un sinodal como el que tuvimos ahora en 16 avos de final. Y eso también de repente le empieza a, no a complicar, sino se empiezan a confiar, a lo mejor siento un poco, o no es el mismo juego que tienen los chicos de tigrillos, que ahora sí sufrieron porque también llegaron a meter pierna a los visitantes. Así es. Más agresivos, podemos decirlo así, ¿no? Más perrones. Así es, pues precisamente vamos a ver cómo tigrillos logra una ventaja en los 16 avos de final de la tercera división. Vamos a verlo. En un partido muy cerrado, Tigrillos Dorados MRCI sacó ventaja mínima para la vuelta de los 16 avos de final. El duelo de ida jugado en la cancha Alfombra Verde de Tlacocha Guaya enfrentaba a un equipo de tigrillos con una escuadra muy bien parada en la zona defensiva. Estas águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero llegaron a Oaxaca con la idea de sacar un buen resultado en base al choque en media cancha y buscando contragolpear. En un encuentro que inició con ataques en las dos porterías, pero que poco a poco se fue apagando en cuanto a jugadas de gol. Aún así, los locales aprovecharon una jugada a balón parado para poner el 1 por 0 a su favor. La anotación corrió por conducto del goleador felino Edgar Giovanni Esparza, quien aprovechó un buen centro en tiro de esquina para mandar a descansar la número 5 al fondo del marco rival. Minutos después, el mismo Esparza volvió a cabecear de manera certera, pero el árbitro marcó posición adelantada de parte del atacante felino, apagando de paso el bullicio de los cientos de aficionados que se dieron cita en Tlacochaguaya. Con el 1 por 0, parecía nos iríamos al descanso, pero un minuto antes de que el árbitro finalizara la primera mitad, en un descuido de la saga de tigrillos, el capitán de los visitantes, Paolo Medrano, empujó el balón al fondo de las redes, para pagar el ánimo de la tribuna, que se iba sorprendida al medio tiempo. Para la segunda parte, las cosas no cambiaron. El equipo de Chucho García buscaba, pero la puntería no estaba fina, y fue el visitante quien estuvo a nada de tomar la ventaja en este juego de ida, pero se toparon con Rafa Amador, quien cuando fue requerido, estuvo atento bajo los tres palos. A falta de 5 minutos por jugar, llegó el gol de la victoria para los tigrillos dorados MRCI. En un cobro de tiro libre, Omar Castro decidió venir con el disparo a puerta. El arquero visitante intentó quedarse con el balón, en lugar de simplemente rechazar el disparo. 2 a 1 terminaba el duelo de ida entre tigrillos dorados y el representativo de la Universidad Autónoma de Guerrero. El equipo oaxaqueño viajará este viernes para el juego de vuelta, el cual está programado para el sábado al mediodía en el Estadio Andrés Figueroa de Chilpancingo. Con imágenes de Abad Ducrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Pues así estuvo de intenso el partido, los chavos que son de vikingos de Chalco venían súper aguerridos, incluso ya la tribuna, la afición empezaba a molestarse, porque yo sí noté algunas faltas que él, el árbitro, como que es así al que no veía. Entonces ¿Cómo estuvieron recordándole al árbitro? Sí, siempre, siempre, en todas las divisiones, obviamente la gente siempre trata también de meterse con el árbitro, para que haya un poco de presión y a veces también terminan siendo arbitrajes localistas, en este caso no fue así. Pero si hubo muchas caídas y metidas de pie. Ahí pusimos una imagen también donde le pegan a Mario. Venían con todo los chavos. Pero por otro lado, hay que decirle rápidamente a la gente, porque se han de pensar que sobre el nombre del equipo, porque aparece en la página de la tercera división, Tigrillos contra vikingos de Chalco, pero aquí estaban los chicos y traían su escudo y es Club Águilas de la Universidad Autónoma de Guerrero, y aquí aparece como vikingos de Chalco de la Universidad Autónoma de Guerrero. Así han de estar registrados, imagínate, la Atención Mijana de Fútbol, entonces... Bueno, pues el partido estuvo así, estuvo muy intenso. Muy intenso, vi que te emocionaste, ¿no? Sí, está, es suficiente, es que te... Te echaste un chifledito, ya, ya, como que no... No, nada más se la refresqué. Vámonos mejor y al rato platicamos. Bueno, pues ahora sí fue, un aplauso, ¿no? Ahora sí fue Nadia, Chihuahua, y a ver algo para toda la gente. Y bueno, pues platicó con unos aficionados, primero vamos a ver esta entrevista que hizo con una seleccionada de Hueso Colorado, de Tigrillos. Gracias. Me encuentro con la señora María de Jesús Valencia, ella es mamá de Jason, que por cierto, felicidades porque acaba de pasar el día de las madres. Cuéntenos, señora María, ¿cómo ha visto hasta estos momentos el partido? Ahorita que estamos en el medio tiempo. Pues ha estado muy emocionante, pero el equipo contrario ha estado haciendo jugadas muy duras y eso ha permitido que muchos jugadores hayan salido lastimados y están un poco descontrolados. Pero en el segundo tiempo nos normalizamos, salimos adelante otra vez como siempre. Ojalá, como debe de ser, porque a minutos antes de que, a unos minutitos de que terminara el medio tiempo, le dieron el gol del empate. Sí, pero así es esto, pero vamos a ganar y arriba Tigrillos. Oiga, yo también he visto un poco desconcentrado a Tigrillos, ¿verdad? Sí, un poquito, pues por los golpes que han recibido, eso ha hecho que ellos se desconcentren un poco, pero van a retomar el juego. Oiga, yo siento que sí lo van a retomar y que vamos a salir victoriosos en este partido. Así es, así es, siempre, siempre adelante. Un mensaje que usted quiera mandarle a la afición. Ah, que le echemos ganas y que apoyemos al equipo, que no estemos calladitos a gritar y echarle porras. Muchísimas gracias señora y pues bueno, vamos a echarle todas las porras a Jason, como debe de ser. Así es, así es, arriba Tigrillos. ¡Arriba Tigrillos! Ahí está la mamá de Jason, estoy platicando con ella. Qué bien, qué bien, porque la verdad es una de las personas que más apoya a Tigrillos. Los dorados ahí están siempre apoyando, no solamente a su hijo, sino a todos los jugadores. Sí, es una familia también ya a Tigrillos. La porra está a todo lo que da. Y ahora, ¿qué bien? Bueno, pues vamos, continuamos ahora precisamente con tus entrevistas, Nayel, y ahora toca turno nada más. El apoyo de la familia es muy importante y para, bueno, para los jugadores. Y bueno, pues Nayel Ortiz se dio precisamente a la tarea de platicar con el papá de Omar Castro. Vamos a ver esta entrevista, acompáñanos. ¿Qué onda, amigos de MVM Deportes? Ahora me encuentro aquí con el papá de Omar, el señor Jorge, el cual nos da muchísimo gusto porque hasta por fin lo conozco. Pero quiero que usted me hable, ahorita estamos en el medio tiempo. Quiero que usted me diga cómo ha visto hasta esos momentos a Tigrillos y, por supuesto, al rival. Bueno, el rival, pues viene fuerte, viene cerrado, se ve que conocen de fútbol porque también están pegando el equipo de Tigrillos. Y el equipo de Tigrillos, pues también lamentablemente como que están desesperados, empezaron jugando mal, no están concentrados, como que les falta un poco de concentración. Eso es lo que les hace falta porque en último minuto, ya a punto de que acabara el medio tiempo, hicieron el empate, caray. Mi hombre, sí, 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 es lo que les digo, ahí la defensa, está solo el delantero, tienen cuatro defensas y no lo marcaron. Entonces es falta de concentración, falta de ganas porque también se ve que le están faltando ganas, no están tocando la pelota, le están tocando al rival. Les falta un poco de más concentración al equipo. Bueno, ojalá que después del segundo, ya en el otro tiempo, pues ya se vayan poco a poco resurgiendo los Tigrillos de MRSI. Por supuesto, la porra no puede faltar, señor Jorge. No, pues miren, nosotros aquí estamos apoyándolos y ahorita, pues vamos a seguir apoyándolos y ahorita en el segundo tiempo tienen que dar todo porque este es un partido de vida o muerte. Estamos de local. Aquí tenemos que ir con una diferencia de igual, de cuatro o cinco goles para poder aspirar a la siguiente fase, ¿no? Vamos a inyectarles nuestra mejor vibra para que les vaya bien y ya no hago coraje, señor Jorge, lo veo, pero enojado, encendido. No, no, es que vivimos el fútbol, ¿no? Es la pasión y este, no, 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 tenemos que apoyarlos defensivamente y este, ahorita yo sé que tienen que soltarse y vamos a golear a este equipo. Muchísimas gracias, señor Jorge. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algunos saludos que quiera mandar? No, pues aquí estamos la porra, un saludo para la porra, aquí que estamos todos los juegos y pues saludos durante toda la temporada, ¿no? Como los que vienen nada más ahorita en semifinales, finales. Aquí toda la temporada estamos presentes y pues tenemos que seguirle. Claro que sí, señor Jorge. Muchísimas gracias y continuamos con más. Bueno, pues ahí está la entrevista y continuando, en Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-I, el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Gracias, Gustavo. Y también nuestros amigos de Gran Cinema te invitan a que obtengas la revista de manera gratuita, distribuidos en cafeterías, cines, restaurantes y más. También los invitamos a que se anuncien con la revista Gran Cinema, que es el mejor lugar, la mejor revista donde puedes anunciar tu marca. Puedes contactarlos al 205-89-39 o les puedes mandar un correo electrónico a oaxaca.grancinema.net. Ahora es momento de irnos unos instantes y continuamos con más aquí en Jueves de Chapos y Tigrillos de MRCI. Gracias.